Santiago Marinho Santiago Marinho nace en Nueva Esparta en el año 1788. Durante su niñez, vivió en Trinidad, donde cursó estudios y se inició en la masonería. General en jefe del Ejército Libertador de Venezuela en la Guerra de Independencia, Libertador de Nueva Esparta y la Victoria Aragua. Comandó una expedición en contra de los realistas en el Oriente Venezolano y en seis meses liberaron las provincias de Cumaná y Barcelona. Frente de su ejército se desplazó hacia el centro del país, derrotando a José Tomás Bóvez en Boca Chica y junto al Libertador consigue la victoria en la Primera Batalla de Carabobo. Marinho fue jefe de la Revolución Reformista de 1835, golpe militar que quitó del poder al recién electo presidente de la República, José María Vargas. Buscaba establecer el fuero militar, la religión del Estado, reivindicar el nombre del libertador Simón Bolívar y reconstruir a la Gran Colombia. Algunos consideran que parte de la fama y prestigio histórico que tiene Simón Bolívar se debe al fiel trabajo de Marinho, siendo quien propició diversas victorias y gesta de la independencia. La relevancia que tuvo Marinho para Venezuela fue reconocida en más de una ocasión por Bolívar. Santiago Marinho pasa sus últimos años en la victoria, donde murió en el año 1854.